Dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad, donde habitan los astros, inventan sin reposo el deseo. No se ven cuando se aman. Bellos o atroces arden como dos mundos, que una vez cada mil años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan. Se penetran, son rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se afrentan. Se acarician efímeros entre mil soles que se despedazan. Se besan hasta el fondo y saltan como dos delfines blancos en el día, y pasan como un solo incendio por la noche.